Después de la gloriosa batalla de Carabobo, el idílico sueño de los grandes se hacía realidad. Pero la agonizante España aún tenía bajo su poder a la ciudad de Maracaibo, gobernada por el implacable Francisco Tomás Morales, quien recibía desde Cuba y España todo lo necesario para lo que ellos llamarían la Reconquista. ¡Fuera imperio de estas aguas! Por lo que estoy observando, solo faltan pocos detalles. Sí, brigadier, la construcción ha sido un éxito total. Señor, ¿usted cree que tus cañones tienen la fuerza para hacernos ganar batallas? ¡Claro que sí! Pero la fuerza siempre estará en la sabiduría y conocimiento de quien nos guíe en estas travesías. A propósito, marinos, ¿saben dónde está el almirante? Soy de mar, soy de sal. ¡Almirante! ¿Cómo va todo por allá arriba? ¡Como debe ser! Ustedes más bien echen el cuento. ¡Pues aquí los muchachos ya están terminando! Entonces, ¿será que celebramos? ¿De qué manera, almirante? En tierra firme están los barriles esperando a que los subamos a la nave cuando esté finalizada. ¿Para quién trabajamos, compañeros? Mi capitán, ¿listo para desembarcar? Todo listo. El gobernador me espera, ¿cierto? Con ansias, mi capitán. Escúchela, Borde. Esto apenas es el comienzo para obtener la gloria que nos han quitado. ¡La reconquista! Eh, con Bolívar en Quito, su ausencia nos favorece. Un par de cañones a las naves patriotas y terminamos con el capítulo Maracaibo. ¿Y usted cree que la cosa es así tan fácil? Esos hombres son el diablo en persona. Campesinos, tripulantes de información. Nosotros somos la fuerza naval de España. Y la gloria de Trafalgar nos custodia. Yo no tengo miedo, pero creo que usted no comparte mis sentimientos. ¡Jamás he tenido miedo! Está usted frente al único gobernador representante de España en una supuesta república independiente. Tengo cuidado. La corona me ha mandado a cumplir una misión. Haremos la batalla en el lago de Maracaibo, los derrotaremos y tomaremos la capital. La Borde, escúcheme. No se confíe. Yo estoy seguro que nos darán trabajo. Ellos no están entrenados para un combate en mar. Te aseguro que ni siquiera lo han pensado. ¡Que viva Bolívar! ¡Ey! ¡Que viva! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué te preocupa, mi libertador? Que siento al enemigo respirándome en la nuca. Colombia está peligrando. ¿Cómo así? Recuerda que no logramos la independencia definitiva en Carabobo. Maracaibo está tomada por los españoles con morales al frente. Temo que nos pueden atacar. ¿Atacar? ¿Por dónde? Por el mar, Manuelita. ¡Por el mar! Yo estoy segura que en tu fila hay más de un hombre de mar. Que la República designe el mejor de ellos. Cuídate las espaldas, mi Simón. Cuidado con Santander y sus fichas. Te he dicho que están detrás de tu cabeza. La República de Colombia va a designar el mejor hombre y la mejor tripulación. José, en la tarde te llegó un comunicado y que es firmado por el general Francisco de Paula Santander. ¿Por Santander? ¿Qué será? Ahora que están invadiendo Maracaibo, si piensan en una fuerza naval. Tengo años rogando que piensen en eso. Pero llegó el momento, José. Ustedes están preparados, ¿no? Embarcaciones de guerra tenemos. Tenemos cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheras, dos lanchas y un bote. Pero eso no es todo. La vida a bordo no es tan fácil. Cada vez que piso una cubierta se me viene a la mente lo pendejo que fui cuando luché a favor de España. Mira, pajarito, esa mancha no te la vas a quitar nunca. Es como un fantasma que no me deja en paz. Se repite, se repite y eso me vuelve loco. A veces se cometen errores, pero tú puedes rectificar. Y tú lo hiciste, José. Jamás daría la vida por el enemigo. Fui de filas españolas. Pero ahora y por siempre estoy del lado de la libertad. ¡Vos me vienen con cañones! ¡Respontan con todo! ¿Cómo vamos, brigadier? Perdimos municiones y alimentos importantes para la tripulación. ¿Crees que sobreviviremos con lo que queda de reserva? Tenemos solo para sobrevivir. Aún nos faltan caminos por recorrer. ¡Mestizos desgraciados! ¡Cálmese, Morales! ¿Qué fue lo que se llevaron? Comida, pólvora, armamento y mis mejores vinos. Padilla no tiene idea del error que cometió. Llegó el día. Vamos a atacar por este borde. No me parece. Mejor por favor. Comerador, ¿qué va a saber usted de esto? ¿Qué te crees tú? ¡Respeta esto! ¡Eh, respete esto! Indíquenos el rumbo, capitán. ¡Nos están abordando! ¡Cubrío! ¡Tengo la hora de la verdad! ¡Ya rodeamos las embarcaciones españolas! ¡Estamos aquí! ¡Para defender el último territorio que el Imperio Español tiene su vida y para la hora robarnos! ¡Matar o morir! ¡Matar o morir! ¡Morir o ser libres! ¡Quiero que dé un solo hombre en pie! ¡A la patria, mirante! ¡Perdimos el tiempo discutiendo! ¡El viento está a su favor! ¿Y entonces? ¿Nos dejamos? ¡Estamos luchando, gobernador! ¡En algún momento, el movimiento cambiará! ¡Y mientras tanto, que nos sigan acabando! ¡Fueron muchos los que ofrendaron su vida y los que defendieron los sueños de libertad! Y en la historia de los grandes quedó grabado el 24 de julio de 1823, como el día donde se logró la verdadera independencia definitiva. El último reducto fue exterminado con la capitulación de Morales como gobernador. Y la patria abrió sus brazos y el ser libres es una consigna que palpita fuerte en el corazón. Dos horas y media fueron los despliegues de la lucha, saliendo brillante y ducha, la estrategia que impusieron. Los patriotas que murieron, ochocientos muy notoria, esa pérdida mortuoria. El tiempo la transformó y a todos los consagró como héroes de nuestra historia. La batalla naval del lago, en la isla gloria, el peculio, que el 24 de julio hiciste un inmenso halagón. Al derrotar el estrago, creador de muchos daños, de aquella España de antaño. Vencida en su triste historia, y hoy estamos en victoria, después de doscientos años. La batalla naval del lago, en la isla gloria, después de doscientos años. La batalla naval del lago, en la isla gloria, después de doscientos años. La batalla naval del lago, empujeres de la estatua, después de doscientos años. La batalla naval del lago, en la isla gloria, después de doscientos años. Y ahora, ya estábando naval del lago, en la isla gloria, después de doscientos años. ¡Gracias!